Ya no pude dormir anoche, quiero explicártelo todo. Sé que no quieres escucharme, pero por favor, déjame hacerlo. Si no quieres, no tienes que mirarme a la cara. Te lo dije anoche, ¿no entendiste? Lo entiendo, pero por favor, tienes que escucharme. Ya no quiero saber nada de ti, Sanem. No tienes más remedio, no he terminado de explicarte. No voy a creer lo que me digas. Y no quiero escuchar más mentiras, por favor, vete. Cometí un error, lo sé, pero en ese momento no te conocía, créeme. Sanem, ¿te vas tú o me voy yo? Jan, por favor. Vuelve a llamarme, señor Jan. ¿Jan? Cuando llegaste no te vi entrar. Puedes irte, Sanem. Señor Jan, quisiera hablar con usted cuando tenga un rato libre. ¿Sanem? El señor Jan te pidió que te fueras, ¿no oíste? Sí, señor Jan. Cada que entro a tu oficina me encuentro a Sanem. Creo que la consientes demasiado, Jan. ¿Qué es, Deren? Ah. Pues te traigo los resultados de los focus group. ¿Quieres verlo? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No dejes de escribir. Ni tampoco de soñar. No dejes de escribir. J.J., ya están listos los documentos que me pidió Deren. Le avisaré al señor Jan. Shh. ¿Pero qué haces? ¿Te ha regañado? Es mejor que esperes un poco, Sanem. No puedo. Ni siquiera me mira la cara. Debo hablar con él. Sanem, es mejor que no lo presiones. Quizá deberías renunciar. De todas formas, te van a despedir. ¿Abrimos la caja? A lo mejor así te animas, ¿ah? ¿Qué, la abrimos? Vamos a ver qué hay. Este... Señor Jan... Señor Jan, yo no robé nada. Solo lo tomé prestado. Oye, no te vayas. Por favor, no me hagas esto. Sé que no quieres que me vaya. No te despido porque debes dinero a la empresa. Le pediste a Emre y te lo están descontando de tu sueldo, ¿o no? Cierto. No puedes irte hasta que devuelvas ese dinero. Una vez que hayas saldado la deuda, puedes hacer lo que quieras. A mí me da igual. No te despido. No te despido. El despedido de la empresa. Tenta. No te despido. No te despido mientras puedes ver. Ni siéntate. Gracias por ver el video. Creo que no. A ver, como el señor Jan dijo, el cliente quiere una campaña centrada en la aventura. Estaré escuchando sus ideas. Adelante. Vemos el auto en un sendero de montaña, subiendo hacia la cima. No, eso es muy clásico. Siguiente. Dime, JJ. Primero vemos el auto que transita en la carretera de la montaña y sube hacia la cima. Quiero algo más contundente, más visual, ¿sabes? Algo con animal print. El auto sube y de pronto cae por el precipicio. Los ocupantes quedan atrapados y luego vemos cómo llegan unos animales salvajes que quieren comérselos. Podemos hacerlos en animación y pueden rugir. ¿Comprendes? Pero no pueden tocar a las personas. Están a salvo dentro del auto. Así subrayamos lo seguro que es el auto. ¿Qué les parece mi idea? Entiendo. Arrojamos el auto por un precipicio. Un accidente es una idea brillante para un anuncio. Bueno, añadimos rugidos y una animación. Quedaría genial. Te has propuesto arruinar a esta agencia, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre algo así, JJ? ¿Ah? Más ideas. Yo propongo enfocar el anuncio en los deportes extremos. Es un tema muy emocionante. ¿No lo creen? No está mal. Pero falta relacionar el auto y el deporte. ¿Sanem? ¿Sanem? Dinos, ¿no se te ha ocurrido alguna de esas ideas geniales para este anuncio? ¿Sanem? Te estoy hablando. ¿Sanem, contesta? ¿Qué dijiste? Digo que tu beca se está terminando. Si quieres quedarte de redactora, lo mínimo que puedes hacer es estar atenta en las reuniones, ¿no? Perdón, tienes razón. Oye, están todos muy raros. No lo entiendo. ¿Qué hacemos? ¿Descansamos diez minutos para tomar un café? Claro. ¿Y luego regresamos aquí? ¿Qué opinas, Jan? De acuerdo. ¡Esperen! Vuelvan a sus lugares. Cambie de opinión. Si nos detenemos ahora, vamos a distraernos bastante. Así que me parece que mejor será que cada uno escriba su idea y la comentemos entre todos. ¿Sanem? ¿Te importaría traernos unos cafés? De cualquier forma, no nos haces caso. Sí, enseguida. Yo le ayudo. Tú quédate ahí, Yeye. Ponte a desarrollar tu idea. Tú también eres becario. Continuemos. ¡Señora, señora, señora! ¡Espérenme! ¿Está bien? No me traigo. Sí. ¿Estás segura? Sí, gracias. Muchas gracias. ¡Espérenme! 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 Muchas gracias. 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 Me dijeron lo que pasó. Lo siento mucho. Sé que no te gusta que toquen tus piedras, pero al verlas en el suelo, no pude evitarlo. Muchas gracias. Ordenaste la oficina. Puedes irte. Gracias. Ah, es la señora Remide. Como no contestaba, me llamo a mí. Hola, señora Remide. Sí, estoy bien. Sí, en plena crisis, tratando de resolver todo. Estamos perdiendo clientes. Se habla de que nos fuimos a la quiebra. Hay muchas falsas acusaciones. Muchas gracias por el apoyo, de verdad. Sí. Ojalá eso bastara para salvarnos. Usted no se preocupe, saldremos de esta. No, aquí sigue. No se ha ido. Sigue trabajando con nosotros. Está bien. Por favor, no insista con lo mismo porque es inútil, ¿de acuerdo? Se lo pido. Así es. No funcionó con Sanem y no tiene remedio. Muy bien. De acuerdo. Sí, señora Remide. Luego hablamos. Adiós. ¿Me da mi teléfono? ¿Me da mi teléfono? No. No nos queda de otra. Si ya no nos vamos. Muy bien. Intentaré ser breve. Hoy hemos perdido a muchos clientes. Los acreedores están como locos. Tenemos pagos pendientes. Hay proveedores que necesitan cobrar con urgencia. La competencia aprovechó la situación. Incluso dicen que estamos en quiebra. Lo cual asustó más a los clientes. Mañana nos espera un día muy duro. Acredores, prensa, clientes, todos estarán a la puerta. Señor Yan, estamos despedidos. Van a despedirnos, dígame. No hace falta que vengan mañana. No podremos trabajar. Te lo dije. Nos van a despedir a todos. No hay solución. Intentaré darles buenas noticias. Eso espero. Todos nosotros le tenemos mucho cariño a esta empresa. Les agradezco a todos por su apoyo. Estaremos en contacto. Pueden irse. No lo sé, estoy preocupada. Vamos. Te ayudo con cuidado. Te puedo ayudar con tu cuenta. No te preocupes. Estoy segura que podrás superarlo, Yan. Confío en ti. Ven. Me dijiste que nunca renunciara a escribir y a soñar. Yo solo puedo soñar contigo. Y ahora solo puedo comunicarme contigo mediante la escritura. He escrito todo lo que hemos vivido desde el día en que te conocí. Si lo lees, lo sabrás. Yo sé que te mentí. Que envié esas fotos e hice que te quitaran la licencia. Soy la espía que buscabas en la oficina. Lo soy. Sé que jamás me perdonarás. Sobre todo después de leer esta carta. Pero aún así quiero que me recuerdes como una persona honrada. Que has sido capaz de confesar. Y a pesar de todas mis mentiras. Hay algo que debes creer. Todo lo que sentí por ti en este tiempo. Fue real. Guardo como un tesoro cada momento que pase contigo. Te quiero mucho, Yantibit. Y además te amo. Y siempre lo haré. Tu eres un teoro. Y siempre lo haré. Muces y consumiéndolo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me importa si me siento contigo dos minutos, si me lo permites, claro. ¿En qué piensas? ¿En Sanem? El aroma de Sanem. La sonrisa de Sanem y la piel de Sanem. En los ojos de Sanem. ¿En qué quiero besarla? Y abrazarla. Para siempre. Hasta el final del tiempo. Pero ya no eres esa Sanem. ¡Gracias! Le traigo su té. No puede ser. ¿Qué no puede ser? No. Bueno, a Jan le trajiste té y a mí no. Me duele la cabeza, ¿sabes? Si no te molesta, ¿podrías hacerme un café espresso? Claro. Descafeinado. Sí, ya voy. Por favor.